Buenos días mi querido espectador Hoy nos encontramos en el servidor de Cubecraft Ok, Cubecraft Y nos encontramos también en la modalidad de Como se llama esto Nos vamos a echar unas partiditas de Skyward Ya, ok Vamos a ver Y esta sería la primera partida A ver Que vacunadas toca A ver, a ver, a ver Así, así Hacemos así, así, así Así, así, así Ok Uno menos Ok A ver, tiene algo mejor Me estoy rascando el ojo A ver Vamos viendo por acá Por acá, por acá Ahora hago así Lo bueno es que ahora tengo la Hola Oh my god Ya, ok, 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 ok A ver, vamos a intentar regenerar Vamos a intentar regenerar Vamos a pillar La mayor cantidad de nombres La mayor cantidad de La mayor cantidad de La mayor cantidad de corazones A ver, tengo que Tengo que evitar Ponerme al lado de A ver Una manzana No A ver Tiene más flechas Hay un cofre acá Allá viene Este sujeto A ver Vamos a comer A ver Este señor No está tan bien Equiparado No está No está tan bien Pero tiene pinta De ser bastante bueno Eh Tenía pinta Bueno GG Primera partida En realidad Primera partida Primera ganada Ya Ok Vamos por otra Otra vez Server full Ya, ahora sí Te gusta y lo sabes Creo que esta sería La segunda partida Sí, segunda partida Segunda partida De Skywars Y vamos viendo Por aquí Por acá Por allá A ver Pasamos lo que más se pueda Por un lado Por el otro Ahí Ahí Un poco Un poco Un poco Un poco Listo No Qué pena Y el otro Lo viendo Arrabiñar Bueno A ver Hacemos así Ay Pucha Que sí A ver Espérate 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 Ahora sí Ahora sí Que me equivoco Con los controles Y yo A ver Hacemos así Y como no hay nada más Vamos a hacer Por al lado El otro El otro Viene por detrás Tuyo ¿Sabías compañero? A ver Voy a agarrar Las botas De acá A ver Por este lado No viene nada Por este Por este El otro lado Hay alguien aquí Hay más Toma encima A ver No viene nadie Por acá Hacemos así Vamos otra vez Bones Esta sería la tercera partida Tercera Cuarta Cuarta partida En la segunda En la segunda Me morí En la tercera Me muerto Este Ah Y era full Era rango Esmeralda Ya Y ahora Esta es la cuarta Ok A ver Ok 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 Ah ya está listo Ya Ya estamos listos Estamos listos Estamos listos A ver Por este lado No viene Ninguna cuestión Vamos a intentar Prociar Este sujeto A ver Cómo sale A ver El otro se cubrió Ok Hola No Uy Casi ¿Quién me mató? Ah Y Juanjiti Ah Ese era Parece que el que estaba No me acuerdo Si ese fue el que tomó El puente O en realidad No sé Lo que habrá pasado Ya A ver Vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer así 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 Y yo pienso Que hacemos así Uno Dos Nos salvamos Vaya combo Ok Ok Agarro uno Agarro otro No Vino el otro Me pregunto Cómo no se murió Me pregunto Cómo no se murió Porque Si bien le di Varios Hits No No se murió Así que Pero en realidad Me gustó bastante Los hits Como le di Epale Hay un hacker aquí Hay un hacker Hay un hacker Bueno Mala noticia para ver Porque sabrá Que estoy grabando A ver Creo yo que estoy No sé si Ah no 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 Nada que ver Nada que ver A ver Ahí 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 A ver Ah ok Disfloating Ya ok 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 Es en serio Es en serio Es en serio Se me olvidó Si tenía el internet Con el celular O el otro Que era Eh O el del router No parece que estoy Con el del celular Porque me está yendo Bastante bien Mira Ahí Me estoy volviendo tonto Otra vez A ver A ver Aquí Y aquí A ver Que hace más daño Hace más daño Esto Hago así Un poco Un poco más Un poco más Un poco más Un poco más Y entonces Yo lo que hago Es Meterme por aquí Obviamente Este tiene Mejores cosas Mejores cosas Que yo Así que Lo voto No lo voto Ya Por último Así Pero O sea Al menos Porque él Estaba comiendo Manzana Pero parece Que tenía Estaba tan asegurado Tenía tanto También el puesto El A ver Iba tan bien De traje De armadura Que en realidad Le bastó Lo suficiente Como para que Llegase Y me matara Así que Al igual Cabe Declarar Que también Me tiré Desde un lugar alto Así que Digamos que Ahí tenemos Un poquito De problema A ver Un poco Lo asegurado Ahí Aquí A ver Cómo A ver Espérate Y el otro Va a venir A rapiñarla En serio Es en serio Andrés Rey Que hay más Ahí está Y lo peor De todo Lo peor De todo Es que Ni siquiera Fue A la otra Que estaba Mejor equipada Fue A mí O sea O sea Y el otro Y lo peor De todo Es que La otra La chica Con la cual Empecé A pelear También Iba hacia A mí Ni siquiera Después Del chat Es en serio Es en serio Sino 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 que Ya Se han demostrado Dos partidas No sé Si será Mera coincidencia O No sé No sé Lo otro No creo Porque 14 Suscriptores No es nada Así que Vamos a hacer así 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 Primero Primero va el traje Después va esto Después va esto Después va esto Como A ver Tengo full De llamo No sé Es que Mejor hago así Mejor Así Y Hoy Ok Es en serio Como Ahí Eh Me estoy dando cuenta Que En realidad En realidad Para darse cuenta Estoy subiendo Bastante los puntos Porque parece que Empecé este video Con 600 y tanto Y ahora estoy Con 700 y tanto No sé si Eso será Algo A ver Ahí 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 Y ahora Bajamos Hacemos así No Por algo mismo No hago la Por algo mismo No hago la otra La otra cosa Robbers Ya A ver Por aquí Hola Te quedas Lagueado Ahora sí Es en serio Es en serio Es en serio Ya tengo Video para esto Me hacen focus A cada rato Ya Vamos a hacer así 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 Mira Boté el hacha Encima El hacha Vale mejor ahí Ya Entonces vamos Al tiro A este Hola ¿Por qué No hay una persona Por aquí ¿Qué habrá pasado Con este pobre sujeto? No Ahora fue error Ahora fue error mío Ahora fue error mío Claro Empecé bien Y ahora estoy yendo mal Wow Pero ojo Es por el focus En realidad O sea O sea Luchar contra una persona Y después que te venga otra O sea No me parece Una experiencia tan buena Sobre Este lindo juego Así que Vamos a hacer así 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 Adiós Soy tonto Soy tonto Soy tonto Soy tonto Ya sigamos Sigamos No sé por qué no le di No sé por qué no le di Esto es para morirse De la risa en realidad Yo creo que después Si tengo algún programa Para editar Porque obviamente no tengo Y si tengo Me ponen una marca De agua gigantesca Ya Eh Digamos que Voy a marcar Todos los fails Ridículos Y no ridículos Me importan cominos Pero Tiene que ser eso Eh ¿Hola? ¿Cómo es eso? Malo que yo golpeo Y no sale O sea Hasta que eso Se escuchan los clics Mapa field Mapa field Ahí Ahí Eh Ya mira Por lo menos vamos Full traje A ver si no me muero En la En la En esto Vamos a comernos Primero la manzana Ahora ¿Por qué la manzana? Porque en el caso De que otro Y la llegase a tener No voy a tener Tantos problemas Como Para Uno menos Allá Ok No le doy Que si le doy Que si le doy No Uy Vamos 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 Hola La manzana Ahí está A ver Para los lados No me sigue nadie Así que Vamos a hacer así Así Y tenía una espada Mucho mejor que yo Vamos a hacer así Vamos a comer otra Ya Ya A ver Vamos viendo Como puedo hacerlo Que te tiro compañero Eh Yo no sé Por qué A ver O sea No sé si ese No 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 está AFK No está AFK Ok 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 Vamos a hacer así Y le damos Y le damos No Aún no Y le damos Voy un poco Lagueados Así A ver Yo sé Que estoy siendo Boo Spammer Pero Eh En realidad A ver Vamos a intentar A ver Ese compañero Se está Lagueando Tiene problemas De lag Amigo A ver Y si me muevo Lo que más me pueda Mover A ver Parece que Este tiene Suficientes fechas Como para poder Aguantar Toda una pelea Acá Entonces A ver Me reservo Con una manzana A ver Tiene bolitas De nieve Eh Ok Ya Sigamos O sea Después de tanto Focus Tenía que Por lo menos Ganar la partida O sea O sea Sé que Eso fue Invidiable No Invidiable No Detestable Sé que fue Detestable Y creo que Muchos me dirán Eso mismo Pero Si te hacen Focus Y O sea Por lo menos Colocarse En el En los zapatos Míos Si Te hacen Focus Y no ganas Y no ganas Tú vas a buscar La manera Ese hacker A ver Si puedo Matármelo Ok El otro Se gusteó El otro Estaba Igual que yo Ya Uh Tenemos Esto Ya Ok 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 Vamos a hacer Así Vamos a hacer Vamos a tapar Otra vez A ver El otro No me está Trackeando Cierto No me está Empezando a Trackear Oh Que pena Se cayó A ver El que está Abajo Me está Empezando a Trackear A ver Tenemos la Altura Por último Para hacerle un poco De daño O sea Digamos yo O sea A ver Vamos viendo A ver Sé que le llamé La atención Ya Sé que le llamé La atención Pero no sé Si será Pero no sé Si será bueno Llamarle la atención No, 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 no Mira Cuando uno no está En el centro Y tú le llamas La atención A otro Pasa eso A ver Vamos viendo Por aquí Por acá Por acá A ver A ver Ok, ok, ok A ver Vamos viendo No tengo picota El otro Me está empezando Trackear De trabajo Así que Vamos a hacer así No tengo Nada Ok En efecto No tengo nada Y Este de acá A ver A ver Necesito A ver Que yo sepa En Cubecraft Entregan picotas de hierro Entregan Ah, mira Yo este tenía Una espada de diamante No me había dado cuenta Ah, y el otro A ver Aquí el sujeto Está A ver A ver Una cosa Que me está preocupando Es que Veo a ese Y no veo al otro Y el otro No creo que esté Tan así Tan Ah, no Ese está El de ahí Está abajo A ver No voy a subir Más la altura Porque sé Que eso Es muerte segura Wow Casi 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 Vamos a bajar De a poquito Dije De a poquito Y dejó agua Dejó agua Dejó agua Ok Ok Vamos a ponerle Sorry Ya Ok No tengo nada más Que decir Ok Ya Ya Ordeno aquí Ordeno acá 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 Uh Aquí hay uno Adiós Eh Uh Te gusta Y lo sabes Si Me gusta Si lo sabes A ver El otro Me está empezando A traquear Uy El otro El otro Se salvó Solamente Por el hecho De que El que estaba Allá Atrás El que estaba Detrás Eh Se cayó Si no No se salva Pero ni de A ver Vamos a hacer lo siguiente Aquí 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 No tengo Nada O sea Digamos que tengo Esto Tengo esto Ah Hola Ok No sé dónde No sé dónde estaba Pero O sea Me apareció en la cara En realidad No sé cómo apareció Pero apareció Ok Y la cosa es que me botó Y me mató Ok A ver Eh Tenía pinta de que Ah no Era un diamante Y ahora no sé Qué me está pasando a mí Que yo estoy empezando a ver Cosas raras Esto 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 Ya ok Entonces Vamos a hacer así 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 No le pego No le pego No le pego No Ok Me sonó un hueso Me sonó un huesito Me sonó un huesito Ok 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 Ya ve Ya Vamos a hacer así Espérate Dejame bajar Ahí Oh Oh Qué lindo Ya A ver A ver A ver A ver El otro está empezando a creer huevos Ojalá que el otro No haga lo mismo No El otro no alcanzó Sube 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 A ver Vamos a seguir subiendo Y creo yo Que aquí Si me da En efecto Yo quería una picota de hierro Y Ojo Solamente Para Para esto Vamos a picar aquí Vamos a picar acá Vamos a hacer así Vamos a hacer así Así Vamos a hacer así 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 Ya Ahora que me encuentro en el lugar seguro A ver Tengo una espada Filo 2 Bien How Dice How Y lo peor de todo Creo No sé si es para peor Ah Él tenía la misma espada Ah Ok Entonces estamos hablando de lo mismo Ya a ver A ver A ver A ver Intercambiamos lados Ahora sí A ver Quedan 3 jugadores A ver Vamos a hacer así No hay nadie Ya ok Adiós Uno menos Y el otro Debe estar por aquí Vamos a hacer así A ver El otro entonces Ya me taquió Listo Caja L A ver A ver A ver Vamos a hacer así Ahí 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 Listo Vamos a ver Si Puedo Podría rushar O no A ver Bueno Uno menos Uh Casi Que me caigo Que me caigo Lo voto Si lo voto Lo siento compañero A ver A ver A ver No prefiero mucho Tentar la suerte Tengo 21 bloques De este lado Uh Casi A ver Creo que Uno más Ahí Vamos a hacer así Ya Ok 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 A ver El segundo jugador No lo veo Y eso me preocupa Bastante Ahí está Ok Adiós GG O sea En el caso de que A ver O sea Me estás diciendo De que Si yo no voy Si A ver Si no me hacen focus Y no actúo como tonto O O me caigo en cosas ridículas Técnicamente puedo ganar una partida Pero Eh Así con Probabilidades Altísimas O sea O sea Al menos Eso es lo que me estoy dando por entender No sé si ustedes Verán lo mismo Pero Eh Ojalá que sí Entonces Por último Me mató Sí Me lo maté Ya Uy Me gusta este mapa Bambú Se que uno de estos De los mapas Icónicos De Cubecraft Ya Ok Y Es un mapa Que me gusta bastante Por la decoración Que tiene también Y en el ambiente En el cual está Ya Ok 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 Listo Vamos Por acá Ahí Ahí A ver Vamos Creo que ir A por esta persona De acá O no A ver Ahí viene la otra Ahí viene la otra Ay Casi Ya No sé Pero escuchaba Muchas personas Por un lado Y me mato Así que Más no puedo hacer A ver Hay que tener cuidado Con Anton TGSL Porque Eh Aquí la persona Tiene una skin De estas que se pueden Camuflar Y Bueno Vamos a ver Si No nos hace Por desprovisto A ver Ahí 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 A ver Cambiamos ahí Ahí sí Ahora sí A ver Espérate Déjame Ahora sí Pasamos al tiro Al otro lado Lo voy a hacer Así Ok Yo creo que esta Sería la última partida Uy Mira Voy hasta incluso 126 De ping Ya Y eso solamente Con el internet Del celular Tenía problemas Con el internet Así que Eh Voy a ocupar Estoy ocupando El internet De mi De mi plan Ya Para subirle Para traerle Videos a ustedes Ya A ver Cómo va Por aquí Por acá Adiós Ahora vamos por aquí Vamos por acá Sonicraft Ahora alguien que se llamara así Vamos a hacer así No Queme Ay Casi Casi El pollito Pro What is this? Ok 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 Casi 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 Ah No hay Objetos Que sirvan Para tirar Aunque Ahí se cayeron En algo En un detalle Se cayeron En un detalle Que es Adiós Ya Ok Lo mejor de todo Es que me dejó el puente El otro ni siquiera ha llegado A ver Vamos a hacer así A ver No tiene un hacha muy chetada Digamos No se para que me comí la anzana Pero bueno A ver Aquí no hay muchas cosas que digamos Vamos a ir por acá Por acá Oh Aquí hay Cosas Bastante chetadas Ya Y casi me caigo yo por tonto Eh A ver Ahí sí Mira había otro kit más A ver No Por aquí no Por acá Sería mejor que tomáramos el puente De ahí De este señor De ok Vamos a tomar impulso Llegamos acá Esto tiene mejor pinta Ahí está Ahí está Ok A ver Nada No necesito A ver A ver A ver A ver ¿Qué pasa si mejor Mejor votamos a este compañero Se salvó Se salvó Se salvó Ahora Estoy preocupado en realidad Porque a ver Si alguien hizo este puente Es porque Entonces Estamos hablando de alguien Que hizo Oh A ver Vamos a hacer Una base al tiro Ahí Ahí Ya Por último A ver No es mucho lo que conseguimos A ver Hay uno que está Abajo Ah no No está abajo 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 Me pregunto Compañero ¿Qué haces? Ok Él iba No me acuerdo Bueno A ver Sé que ganó 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 Pero Creo que es Pinger No sé Bueno no importa La cosa es que Ganó Y ya no se puede deshacer Así que Sigamos con la Vamos con la siguiente partida Así que Vamos por acá Por acá Por acá Hacemos así 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 Listo Entonces nos vamos a Vamos a ver Qué es lo que podemos hacer Con respecto a Uh Me salvé Me salvé Me salvé No sé cómo lo hice Pero lo hice Ok Hoy le pegué igual Ahora sí que te moriste No sé por qué Siento que no estoy seguro Aquí A ver Sé que estoy Un puro toque Casi Ok Por aquí Por acá Por acá O sea Se están dando cuenta Que a pesar de que La persona más rusher Puede ser derrotada Así que Adiós Adiós Ok A mí me serviría Más una poción Que otra cosa Mira el 14 Ya ok Le vamos ganando terreno A ver Vamos a hacerla A ver Ya Entonces ahora Yo me tengo que ir Ok 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 Vamos a hacer el otro lado Y A ver Sé que A ver Esta persona está actuando Bastante bien en realidad No sé Si le podría ganar o no Uhhh Uy Esta persona es bastante buena En realidad A ver Está tratando de botar A alguno de los dos Que están aquí Hola Adiós Ok Es bastante buena Más bien decir Este señor Más bien decir A ver La vamos a poner aquí Eres Eres Bueno Eres bueno A ver Podré tirarme A esta de acá Así con el traje Que voy nomás Con el traje Que voy Con el traje Que voy No No Y lo peor de todo Es que tenía el resto El resto de los trajes El resto del traje Pero quería ver O sea A ver Creo que esta va a ser La última partida Si es que duro harto O sea Si es que llego de aquí Al otro lado Ya Y No en realidad Si Creo que si Eso sería Ya O sea La idea De que uno dure Bastante aquí En esta En los juegos Especialmente En esta Modalidad Así que vamos a hacer Así 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 Pasamos hacia el otro lado Ahora hay que tener Un poco de cuidado Por acá Subimos Nos protegemos Agarramos las cosas Que de aquí Y Agarramos las cosas Que hay aquí También A ver Tarde o temprano Mira Se va a quemar Se va a quemar Si se muere A ver No sé Oh my god No tenía ni idea Que lo iba Me lo iba todo Por arriba A ver No tenía La más mínima idea Así que Vamos a hacer Así 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 ¿Hola? Ni siquiera le puedo Registrar el combo Yo creo que Los 11 clicks Me lo hago A ver No Hago 10 No importa A ver Hago así 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 Ah ok Vaya Que te he confiado No Me he muerto Lo peor de todo Es que ni siquiera Me voy a hacer Una kill Ni siquiera Ni siquiera Ni siquiera Me voy a hacer Alguna kill Ya Ok Vamos a hacer Así Ahora si A ver A ver Cosas Que me hayan tocado Nada Salvo que Sea Salvo que me haya faltado Otro cofre Otro cofre Que no creo Hola No me Me tocaron Unas botas ¿Qué es eso? O sea A ver Me estás hablando De botas Solo Cuando ni siquiera Soy Entre comillas Pro Entre comillas Y me estás Hablando De una botas O sea Por favor No soy The limits O sea Ya ok Si fuese The limits Perfecto Ya Hago el reto Pero No soy La cosa es que No soy No soy No soy No me arrectora Los jugadores Como que Si fuesen Unos zombies Ya Entonces Vamos a hacer así En serio Hay una persona Que ya se murió Dice que no se No pudo volar Entonces Vamos a hacer así A ver Hay alguien Que ya detonó A ver Si la otra persona Me dio No me dio No me dio No me ha dado No me ha dado Tampoco cree que me dé No 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 A ver Vamos viendo Cómo Qué es lo que puedo hacer Ok Adiós compañero Me quería Bow Spamear Con el arquito El cazador Porque Es un león O sea No sé si se dan cuenta De un juego de palabras El cazador Que es un león Ha sido cazado Ah mira Puedo ir por arriba Puedo irme por arriba Irme por arriba Por arriba Por arriba Y Yo creo que por acá Por acá A ver A ver Tengo que tener Muy en cuenta Hola Bueno Y esto ha sido todo Espero que les haya gustado el video Si les gustó este tipo de contenido Por favor suscríbanse Me pueden apoyar con un like Compartirlo por favor Si es que pueden Y Nada más Casi llegamos a los mil puntos Me ha hecho 300 puntos En un puro video LOL Y una vez dicho esto Adiós